Tras los actos de la mañana en el Centro San José de Guadalajara, la celebración del Bicentenario de la Diputación Provincial se trasladó hasta el lugar de su gesta. La Constitución Española de 1812 encomendó la creación de las diputaciones y cumpliendo con lo señalado en la Pepa, en la provincia se buscó el mejor lugar para evitar las batallas contra los franceses que se libraban en la capital y otras localidades de la provincia de Guadalajara. Ese lugar fue la Villa de Anguita y un 25 de abril de 1813 se gestó la primera diputación provincial, la de Guadalajara, con Molina. Ese fue el día en el que se eligieron los primeros siete diputados y tres suplentes de la corporación que este jueves celebró sus 200 años de vida. En la actualidad la importancia de las diputaciones es esencial en el día a día de muchos municipios como puede ser el que yo represento. Este municipio está integrado por varios pueblos, Anguita, Aguilar de Anguita, Santa María del Espino, Padilla del Ducado, Villarejo de Medina. La labor que realizan los equipos de la diputación en el mantenimiento de servicios esenciales, agua, luz, etcétera, es vital para todos ellos. El ayuntamiento de la localidad acogió el acto en el que se celebró un pleno extraordinario. La actual presidenta de la diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, hizo una lectura solemne del acta del mandato de las Cortes de Cádiz y remarcó la importancia de esta institución en nuestra provincia. La diputación es fundamental para municipios como Anguita y para otros muchos de los que contamos en los diferentes partidos judiciales que conforman esta provincia tan extensa que tenemos con muchos municipios, pero eso sí con muy poquita población en cada uno de ellos y por lo tanto con apenas capacidad económica y de gestión que les permita disponer de medios materiales y de medios personales para poder llevar a cabo las tareas diarias y necesarias que precisan todos y cada uno de los municipios. Absolutamente esenciales, pero no necesarias. A continuación, el vicepresidente de la diputación, Lorenzo Robisco, relató cómo fue la elección de los primeros diputados. Tras esto se procedió al reconocimiento de cinco de los expresidentes de la Diputación Provincial. Emilio Clemente Muñoz, Francisco Tomei, Jesús Alique, José Carlos Moratilla y María Antonia Pérez León recibieron la medalla de plata de la Diputación Provincial. También hubo un reconocimiento póstumo para Antonio López, el que fuera presidente entre 1979 y 1982. Como en cualquier sesión plenaria, todos los portavoces de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Guadalajara también han intervenido. Comenzó el turno de palabra el diputado por Izquierda Unida, Francisco Riaño. Su partido político Izquierda Unida está a favor de eliminar esta institución, pero aún así Riaño dejó claro que ellos también están de celebración porque no sería de justicia reconocer el trabajo de la Diputación Provincial. Además, en su intervención propuso un ejercicio en el que deberíamos plantearnos qué hacer si no existiesen las diputaciones para plantear qué es lo que de verdad se quiere para tener una democracia más justa. La presidenta suele decir que si no existieran las diputaciones habría que crearlas. Y a lo mejor ese es el ejercicio que tenemos que hacer y quizás deberíamos pensar como si no existieran. Y si hoy en día no existieran las diputaciones, deberíamos plantear qué tipo de instituciones la que querríamos, quizás una de elección directa en lugar de elección indirecta, o quizás un ayuntamiento de ayuntamientos, pero no de 288 ayuntamientos, que son muchos, sino quizás de los más cercanos. Una institución que lejos de absorber competencias municipales les ayudara a cumplir con las que son suyas. En fin, quizás este sería el ejercicio que habría que hacer, el plantearnos como si no existieran qué tipo de institución es la que crearía. La segunda en hablar fue María Antonia Pérez León, portavoz del Grupo Socialista. Pérez León hizo un breve recorrido de algunas de las actuaciones que la diputación ha hecho en los pueblos de la provincia, como planes de carreteras, el conservatorio provincial o las basuras. La socialista incidió en la utilidad de la institución y dijo que lo peor que le puede pasar es que los ciudadanos piensen que no es útil. Por eso es fundamental que estén al servicio de los ayuntamientos, ya que los municipios más pequeños necesitan colaboración. Yo espero que entre todos podamos seguirla haciendo útil, que sobre todo los vecinos de los pueblos, los ayuntamientos, los alcaldes, que es para quien trabajamos, los funcionarios y los políticos, podáis decir cuando se termina cada año, cuando se termina cada legislatura, estos cuatro años, una vez más, la diputación ha sido útil. El último turno de palabra en este pleno extraordinario y nostálgico fue para Lorenzo Robisco. El actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Guadalajara se trasladó a su niñez para defender la esencia de los pueblos y desearle una larga vida a esta institución para que siga mejorando la vida en ellos. Resaltó que en los tiempos actuales hace falta que se recupere la esencia de los primeros años de la democracia. Cuando vas creciendo, al final recuerdas a socias y sabes que eso eran momentos de celebración porque se pavimentaban los pueblos, aquí Emilio Clemente que le veo lo recordará bien, porque se traían las aguas, porque se prestaban los servicios, todos esos que hemos nombrado hoy a lo largo del día y porque los pueblos, al final, pues tenían los que se merecían. Y remontando y remontando y ahora acercándonos también a la realidad, al final ves y te das cuenta que a día de hoy seguimos trabajando por lo mismo, por mejorar los servicios, por mejorar la calidad, lo que no es pavimentar calles, pues siguen siendo planes provinciales que vienen a ser lo mismo. Si no son traídas de agua todavía estamos con obras hidráulicas y estamos mejorando infraestructuras, prestando servicios y todos los que se han ido relatando al cabo del día. Posteriormente la presidenta Ana Guarinos ha hecho entrega al alcalde de Anguita, Francisco Javier Sagardoy, un facsimil con una reproducción del acta de la Diputación Provincial de Guadalajara con Molina de 1813. La jornada en la Villa de Anguita ha finalizado con la inauguración en la plaza del Ayuntamiento de uno de los monolitos conmemorativos de este bicentenario. Esta obra de 2.500 kilos y dos metros y medio de altura custodiará una cápsula del tiempo en la que se han introducido documentos, como un ejemplar del boletín de la provincia del 25 de abril de este 2013 y distintos objetos tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Anguita.